Pues continuando con más aquí en Vive Mujer, ya estamos en la sección de Vive Lado Humano de la Rehabilitación y yo le doy la bienvenida a nuestro colaborador, al licenciado Coutet Vargas Genis. Bienvenido Coutet. Me ha hecho muchas gracias a nombre del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, pues es un placer estar aquí contigo y con tu programa. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema muy interesante para usted, señora que tiene pequeñitos en casa. Vamos a tocar un tema muy importante, Coutet, los problemas de conducta en los niños. Sí, es un tema delicado, María de Jesús, porque si no sabemos identificar cuándo estamos verdaderamente ya ante un problema que no es de índole solamente educativo, se nos puede complicar. Entonces creo que es un tema que tú has elegido muy atinadamente y sobre todo ahorita que los niños acaban de ingresar al ciclo escolar. Es importante tocarlo porque más adelante y conforme se vaya desarrollando la conversación vamos a ir viendo un poco de sus consecuencias. Pero en casa, ¿cómo podemos identificar qué es un problema de conducta? Sí, principalmente son dos las cuestiones que inquietan a las mamás, a los papás en general. Una es que el niño no respeta límites o reglas, ya sea porque no los tiene o porque se los han puesto pero el niño no los reconoce y entonces los transgrede. Y la otra muy importante porque ya no encontramos mecanismos para poder hacer que el niño tenga una conducta apropiada de acuerdo a las reglas de la casa en donde está, a las reglas de la familia. Entonces esas dos situaciones son con las cuales podemos identificar si ya mi hijo está teniendo un problema conductual y ya a partir de ahí podemos empezar a diferenciar algunas otras situaciones. Eso sí, muy muy importante. Y como comentábamos, este puede tener como dos orígenes. Primero cuestiones de crianza o de educación y la segunda puede ser algo orgánico, neurológico, me comentabas. Sí, es muy importante esto que comentas porque principalmente los problemas conductuales originan en casa. Cuando un niño no respeta reglas, es agresivo, le pega a sus compañeros, no respeta las reglas en la escuela. Podemos decir que si en casa no hay una serie de reglas y límites bien claros, entonces obviamente el niño no los va a tener identificados y se va a comportar de esa misma manera en cualquier otro escenario. Pero también puede suceder que el niño en casa se le ponen esas reglas, tiene reglas, tiene un buen tipo de crianza, un buen tipo de educación y sin embargo el niño de cualquier manera sigue presentando. Eso creo que es muy importante observarlo. Yo a mí me gustaría mucho que los papás sean muy agudos en ese sentido. Primero, yo como papá le pongo reglas. ¿Qué tan claras son esas reglas? ¿Qué tan claros son esos límites? ¿Qué tan claro yo ejerzo mi autoridad? Obviamente con respeto al niño. Si no lo estoy haciendo, creo que es buen principio para iniciar con una atención del mismo niño. Si yo veo que mi niño, empiezo a tener quejas de la escuela, de diferentes lugares donde el niño no respeta las mismas reglamentaciones de ese lugar, entonces yo puedo empezar con eso, a ponerle reglas claras, no te subas al sillón, no le pegues a los demás, respeta, etc. Todas esas pequeñas reglas que nos hacen. Pero si a pesar de eso yo no encuentro una respuesta favorable por parte del niño, entonces puedo pensar en otra situación, ya más compleja, como pudiera ser un problema neurológico orgánico. Eso es muy importante, Cotec, que nosotros podamos identificar ese tipo de comportamientos en los pequeños. Y en este caso, ¿a qué edad nosotros podemos identificar que un niño ya tiene problemas de conducta? Se puede identificar desde, ahora con los métodos de evaluación neurológica, con los métodos de evaluación del desarrollo, se puede detectar desde una edad muy temprana, prácticamente desde los primeros meses de vida. Pero obviamente hay que tener experiencia clínica, experiencia en el manejo con los niños. Si nuestro niño, por ejemplo, bebé, sus ritmos de sueño y vigilia son muy inestables, bueno, podemos prever que algo lo esté irritando, ¿no? Algún problema tiene. Más adelante, ya a partir de los tres años, creo que cuando el niño ingresa a una educación preescolar, es cuando ya empezamos a tener los problemas, ¿no? A la mamá ya le empiezan quejas de que no respeta, se sale del salón, no se queda sentado, no hace la tarea, pierde sus cosas, etcétera, ¿no? Y entonces es cuando la mamá corrobora, porque ya supone, ¿no?, que a lo mejor tiene un problema. Y en ese momento corrobora con lo que le está diciendo la maestra, que el niño sí tiene un problema, y es cuando empiezan ya las preocupaciones. Y en este caso, como padres de familia, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque podemos caer en la desesperación, hasta en violencia hacia los pequeños, pero como papás, ¿qué debemos hacer ante situaciones así? Este punto que mencionas sobre la violencia sobre los pequeños, también es una de las causas de las cuales el niño pueda volverse violento, ¿no? Si obviamente vive violencia en casa, pues por supuesto que la va a reproducir. Pero independientemente de eso, María de Jesús, a veces se hace un mal diagnóstico del niño. O sea, lo primero que se aborda es la parte familiar. Y se dice, bueno, si hay violencia, si no hay una buena dinámica, si no hay buenas reglas, ah, entonces es por una cuestión familiar. Y lo que tenemos primero que descartar es si no hay un origen orgánico del problema. Si no hay un origen orgánico, neurológico, entonces ya pasamos a otro nivel, ¿no? Pasamos a ver si en casa, cómo están las reglas, si hay violencia, si no hay violencia. Entonces, la mamá puede identificar de una manera muy sencilla. Yo te voy a dar algunas características que la mamá puede ubicar perfectamente, ¿no? Cuatro o cinco características. La primera, y es importante hasta que anoten, ¿no? En una libretita. La primera, si el niño no mide el peligro, es decir, se sube a cualquier sillón, a la mesa, se avienta, se lastima con frecuencia, se sube a la escalera. La mamá siempre está, bájate de ahí, siéntate, te vas a caer, te vas a lastimar. Ese es un foco, un foquito rojo muy importante. Si no permanece sentado, cuando debe estar sentado, por ejemplo, a la hora de comer, en la escuela, etc., para hacer la tarea, ese es otro foquito de alerta. Siempre le estás diciendo, siéntate, y le dice, está dos minutitos y se vuelve a parar. Esa es otra situación. La tercera, es que se distrae con mucha facilidad. Empieza a hacer la tarea y se oye un ruidito y se distrae. Y lo tienes que estar regresando a cada momento para que ponga atención en algo. La cuarta, las mamás dicen que es como si tuviera un motorcito, no se cansa, sube, baja, viene, va, etc. Esas cuatro características, María de Jesús, creo que sí ya nos hablan de algo que no está funcionando normalmente en el desarrollo normal del niño. Y es cuando, si tiene esas cuatro, es inmediatamente buscar ayuda. Y en este caso, deducimos que sí se puede corregir ese tipo de problemas con TKP. En todos los casos, es casi 99% factible el tratamiento y el pronóstico siempre es muy bueno en la medida en que se empiece desde la más temprana edad. Por ejemplo, de tres a seis años, en un año se corrige prácticamente como un niño normal. De los seis a los ocho años es un poco más lento. Obviamente, cuando entra ya a la adolescencia es un poco más complicado. Por eso es importante, esas pequeñas características que dijimos, esas cuatro características, si las mamás las perciben en edades tempranas, creo que es un momento muy adecuado para brindarles la atención. ¿A quién debemos acudir con TKP? Bueno, por supuesto, yo creo que el manejo pediátrico es muy importante, comentarlo con su pediatra. En el caso de que ya empiece a haber otro tipo de problemas más específicos, conductuales, bueno, con el área de psicología o con el área de desarrollo infantil. Somos las tres áreas que podemos abordar este tipo de problemas. Nosotros tenemos un área especializada en este tipo de atención a niños. Nosotros, justamente en el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, tenemos justamente esa área de especialidad de niños con alteraciones conductuales. Entonces, con mucho gusto se les da una atención muy integral, desde psicomotriz, psicopedagógica, neuromotora, etc., para poder corregir su problema. Y, obviamente, si nosotros sospechamos de algún niño que tiene alguna alteración ya de otro tipo, pues es canalizado al área de neurología, ¿no? O al área que corresponde a diferentes áreas. Y decirles a las mamás que no se alarmen, ¿no? Porque a veces, María de Jesús, uno les dice, bueno, es que probablemente requiere un tipo de atención especializada. Y lo primero que te dicen, no, es que mi niño no está loquito, ¿eh? No, no, no. Ni mi niño, ni quiero que le vayan a dar ningún medicamento porque me lo van a dormir. No. Son mitos que se han generado porque no hay buena información. Creo que cuando un niño tiene una disfunción neurológica, es como si tuviera una disfunción cardíaca, una... Todos los órganos se pueden enfermar, ¿no? Entonces, el servilto no está exento de eso. Y cuando presenta una alteración, el especialista indicado es el neurólogo. Entonces, nosotros lo canalizamos a neurología y el neurólogo, obviamente, le va a dar la atención oportuna y pertinente para corregir ese problema desde esa edad y evitar que se convierta en un problema en la edad de adolescente o en la edad joven o en la edad adulta. Algo más grave que ya es irreversible. Claro, de ahí se vienen muchísimos problemas sociales, ¿no? Como delincuencia, violencia, etc. Pues muchísimas gracias, Cotec. Es una información que realmente es útil y que cabe tomar en cuenta en casa porque todos tenemos pequeñitos y hay que atenderlos a edad temprana, como nos lo comentaba el licenciado Cotec. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente martes, ¿cierto, Cotec? Sí, gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Pues nosotros continuamos con más aquí en Vive Mujer. ¡Gracias!